DJ Chula DJ Chula MPM en el track Ay si eh eh Se me va el brillo 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 Fuego con todo Fuego con todo El pito El juego se atrapó Fuego con todo Fuego con todo Fuego contó, fuego contó, fuego fuego contó Tengo que todo el tiempo, el juego se trató Yo mandé mi placa, yo mandé mi placa 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 Yo mandé mi placa, se me nota el brillo Eso da pa' todos, mami, ven que no me quillo Mírame como Vitor, con un flash sencillo No es la vestimenta a los que traigo en los bolsillos Me gusta tu chapa, vamos pa' la cabaña Cuento de ribesa, que eso no se te daña Amanecimos del 2-0 hasta las 8 de la mañana Eso no es cosa de loco, eso es un barrio bacana Tengo un pa' de amigos, tráete a fulana Porque esta noche rompimos hasta la cama Si quieres repetirlo al otro día tú me llamas Nenín, déjale la pista a ver si se ven menialas Déjale la pista a ver si se ven menialas Que me va el trillo, que me va el trillo Que me va el trillo, que me va el trillo Que me va el trillo, que me va el trillo Que me va el trillo, que me va el trillo Fuego contá, fuego fuego contá Fuego contá, fuego contá 10, todo, 20, solo el juego se trató Fuego contá, fuego fuego contá Fuego contá, fuego fort contá Dice Tengo 20, solo el juego se trató Se me ve el brillo en el arete y el guillo No es bonitillo, se busca y sencillo Te jugo en paquetas y te jugo a dar yo en gatillo Con un de metal que traje de capotillo Se me ve el brillo, se me ve el brillo Se me ve, se me ve, se me ve el brillo Se me ve el brillo, se me ve el brillo Se me ve, se me ve, se me ve el brillo Ya no estamos en la misma situación Aquí somos millonarios y ya pasamos del millón En la cuenta me cae el hielo de un el tron Ellos saben quiénes son, que los tengo tenso como un kitipón Que se abrió tan en falta de sazón Somos frescos como un abanico A tus jefas les rompimos ese chapón Y si tú eres un tiguerón, ya bajaste y damos Lo que por llegar me pero no es lo mismo Yo me saludo y esco egoísmo Lo que por llegar me pero no es lo mismo Yo me saludo y esco egoísmo Se me ve el brillo, se me ve el brillo Se me ve el brillo, se me ve el brillo Se me ve el brillo, se me ve el brillo Se me ve el brillo, se me ve el brillo Se me ve el brillo, se me ve el brillo Se me ve el brillo, se me ve el brillo Fuego corto, fuego, fuego corto Fuego corto, fuego, fuego corto Fuego corto, fuego corto Un juego se trato. Fuego con dos. Fuego con dos. Dosunto en tus ojos. Un juego se trato. Tú mandé mi placa. Tú mandé mi plac, tú mandé mi placa. Tú mandé mi placa, tú mandé mi placa. Tú mandé mi placa. Tú mandé mi… Otro dipone que yo mandé mi placa. Fuego por arriba y por abajo con Marepa, una 45, pero el primero que jamás está. Corrad con careta, tú no te apeo una careta, así que muérdese la que no te llegue el juega. Te toca. Ponla pa' acá, bus que ya me toca. Tú lo que estás quema, ¿por qué no te den nota? Si te pesa la cabeza, si te explota Muevelo con brisa, motherfucker En motor y teo en una, en motor y teo en una, en motor y teo, 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 teo En motor y teo en una, en motor y teo en una, en motor y teo en una, en una, en una, en una En motor y teo en una, 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 en una, en motor y teo en una, en una, en en una, 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 la calle da bobo y son de jarraca, un bollo pa la chica porque ella también lo gasta, con la baba bañada la plata, ahora tengo la gona y el material no se gasta. Ellos están locos por robármela coné, ellos están locos por robármela coné, ellos le estaban llegando por eso se le cambié. Ellos están locos por robármela coné Ellos estaban llegando por eso se la cambié Es que yo tengo la conez, 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 yo tengo la conez. No estaban llegando por eso se la cambié, se la cambié. Es que yo tengo la conez, yo tengo la conez, yo tengo la conez, yo tengo la conez, yo tengo la conez. Es que yo tengo la conez y soy un desconectado, ustedes tienen menos gente que un pario, los piquilados. TAN ACHOCHA O A SONDA, SE QUEDO IGNORAO, CHARI PULBOTA CHIMBALA, IRME EL LOSO ENAMORAO. Es que del dinero soy el dolor, ya tiene cinco matriculas por cambio de color. Escúchame, vende trapo, usted está vivo por dicha Tribando en capo y cae preso por una chicha En esto de la música usted se quedó en el lobby Yo bajé de sorpresa como el 19, Kobe Salió el guasón y vi que se quedan inmóvil Dime si quiere ese Batman pa' apretarte el Batimóvil Estamos subiendo y ellos bajando Ustedes cuentan con gente y nosotros cuartos contando Estamos subiendo y ellos bajando Ustedes cuentan con gente y nosotros cuartos contando Es que yo tengo la Cone, yo tengo la Cone Tengo la Cone, no hay que hablar y quedarme la que la tengo No importa que me quite, si suelto la prendo Lo mismo que en la calle la cojo cada dos meses Hoy yo le doy piso porque en el bloque se amanece Hay valor pa' bregar, todo lo que apetece No tuve pa' ser pay, yo lo que tuve una HT Yo no paso de moda, yo soy uno, yo en la empresa El corona sigue activo y ella quiere que la veste La calle está bobo y son de haraca Un mollo pa' la chica porque ella también lo gasta Putrao con la baba, bañaba la plata Ahora tengo la Cone y el material no se me gasta Es que yo tengo la Cone, como debe ser Ya quería dos millones y se le fue el internet En la calle no se avanza mi loco con mala fe Así que mándame tu cuenta Y no pierda la fe Estamos subiendo y ellos bajando Ustedes cuentan con gente y nosotros cuartos contando Es que tú andas ratón y nosotros en avión Andamos elite, elite Ya cuando he prendo una me siento en Japón Andamos elite, elite Cuando el Sendo pa' la calle yo lo exploto to' Andamos elite, elite Yo gato, yo gato, yo le exploto to' Yo gato, yo gato Yo gato, yo gato. Yo gato, yo gato. Yo gato, yo gato. Yo gato, yo gato, yo gato. Me expliqué en ti, con los tibres del patio. Elite, elite, que lo que es estilo mafioso, machete, Chile, lo quiere en español o lo quiere en inglés. Mami, ponte en cuatro que voy por ahí. OK, I want you to put that thing on me. So, gente, back on the scene. Play the bachata, that's right, the king. Mami baila mi swing Siente mi bajo, dale pa' bajo Fúmate tu hookah, bájame el trago Me dicen el loco, me llaman el mago Lo que cuando toco fue dominicano Wow, dime mala Nosotros con chivatos, novatos Estamos por encima, nos dan abatos Lo que tú querías hacerlo, hicimos hace rato La suprema no hace coro con pelagato Los capos están depositándome Yo explotando y tú envidiándome Mira el flow que estamos élite ¿Qué fue? De usted de ella yo me quité Volón en la puerta y nos buscamos todos Andamos élite, élite Es que tú andas re totem y nosotros en avión Andamos élite, élite Hasta cuando prendo un rumbo me siento en alcohol Andamos élite, élite Deciado pa' la calle, yo lo exploto todo Andamos élite, élite Se corre en la calle y la calle nunca se la prenden Con todo está claro en la calle, ¿quién es que la prende? Jaraca, jaraca, jaraca que la prende Jaraca, jaraca, jaraca que la prende La calle está caliente, la calle está caliente La calle está caliente, la calle está caliente Ay, me tiro pa' los bloques calientes Un saludo pa' los crudos calientes Con una mami chula que se siente Me gusta el fogoneo de los tígeres calientes Y que hay que correr en la calle y la calle nunca se la prende Con todo está claro en la calle, ¿quién es que la prende? Jaraca, jaraca, jaraca que la prende Jaraca, jaraca, jaraca que la prende De lunes a domingo la tenemos prendida Aquí todo el ritmo ni todo se fila Así, tan abatido se le siente el apagón Ustedes no lo aprenden ni con la corporación Del miedo se te va a hacer el humojo En la cara se te ve que tú sientes la presión Del miedo se te va a hacer el humojo En la cara se te ve que tú sientes la presión Me tiro pa los bloques calientes Son míos todos y todos los delincuentes Como una mami chula, ¿qué se siente? Me gusta el fogoneo de los tígeres calientes Pim pam, 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 pim pam Ahora bajé con Baron Kai, también con los pikilao Dando para en todos los lados, donando por todos lados Todo el mundo está claro que aquí Tisevos estamos burlados Si no te doy con el huevo, porque gire vacalao Si me interesa, yo me la robo Ya se vuelve el lumojo Cuando le doy con el bobo Si me interesa, yo me la robo Ella se vuelve loca cuando le doy con el bobo ¡Boborodolo! ¡Boborodolo! ¡Ellé de los ojos! ¡Bobotillo! ¡Boborodolo! ¡Bobotillo! A ti te acuada con el bobo y él le voy a dar cartucho. Tu sabes que yo soy tu papucho que te cerrucho. Tu mario cree que suena y en ningún lado yo lo escucho. Tú en el mundo está claro que tú eres mi cruxio y yo tu cruxio. Te gustan mis bobo, te gustan Kosovo. Te gustas cuando yo te freno que te robo. Tú sabes que tú eres mi tola y yo te lo sobo Venga, niña, tenga su ojo Si me interesa, yo me la robo Ella se vuelve loca cuando le doy con el bobo Si me interesa, yo me la robo Ella se vuelve loca cuando le doy con el bobo Si la noche está buena pa' desacatarse Quiero una mala que trance Que no le pare a na' y conmigo quiera burlarse A nadie, que conmigo na' más A nadie, que se lo vaya a dar A nadie, que está puesta pa' mí A nadie, esto te lo voy a comprar Mami, pídeme lo que tú quieras Si me lo da yo te lo compro Pónteme en cuatro atrás de legalera Si me lo da yo te lo compro Mami, pídeme lo que tú quieras Si me lo da yo te lo compro Pónteme en cuatro atrás de legalera Si me lo da yo te lo compro Pónteme de lao, 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 lao Pónteme de lao, 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 lao Mami dale ven, súbeme la nota Que yo estoy troteado y tú estás media loca Yo tengo la vaca y la moña Que lo que tú quieres, pide por tu boca Ponme esas chapas, aplaudo y bla, 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 bla No le pare que yo tengo las vacas Ponme esas chapas, aplaudo y bla, bla No le pare que yo tengo las vacas Cuando yo gasto cien mil en la discoteca Cuando tu marido en mi cama se pone freca Yo tengo la meca que el barrio pide Pa'l palomón yo tengo la homicidia Tu mami la toco y no me lo impide Si le digo que pare me dice que no, ella sí Si la noche está buena pa' desacatarse Quiero una mala que trance Que no le pare a na' Y conmigo quiera burlarse A nadie, que conmigo na' más A nadie, que se lo vaya a dar A nadie, que está puesta pa' mí A nadie, esto te lo voy a comprar Mami pídeme lo que tú quieras Si me lo das yo te lo compro Pónteme en cuatro atrás de la escalera Si me lo das yo te lo compro Mami pídeme lo que tú quieras Si me lo das yo te lo compro Pónteme en cuatro atrás de la escalera Si me lo das yo te lo compro Pónteme de lao, 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 lao Pónteme de lao, 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 lao Le mandé a hacer la lipo na' más Pa' que me pongas testé en la boca Ella está buena, no lo voy a negar Pero es media loca, rebota Pide lo que quieras Esa es la actitud Tú como un guaricano Mami se te fue la luz Pónteme en cuatro Esa es la actitud Tú tienes tu tumba Oh como será crew crew Si la noche está buena Pa' desacatarse Quiero una más la que trance Que no le paré a na' Y conmigo quiero burlarse A nadie Que conmigo na' más A nadie Que se lo vaya a dar A nadie Que está puesta pa' mí A nadie To' te lo voy a comprar RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRA GUMBA, TIKIKIKIKIMBAU El pepe AY SI, E ÉL SEPARO, SEPARO EL El pepe AY SI, E ÉL SEPARO, SEPARO EL EL PEPE Ah, 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 ah. Ay sí, es él. Se para y se para él. Ay sí, es él. Se para y se para él. El Pepe le gusta andar con la que suelta Pepa. Ni Pepa ni Pa' lo que son me da jaque. ¿A dónde se pone necio? No vamos a frenar de cracko. La vara tiene todos los clavos, no están las muñecas. Ay sí, es él. Pero la ropa es nueva, él no cambia. Un chucky que la pone a temprano. No eres duro y no suena, lo que hay que revisar Tú los cueros que entregás preguntan si depositaste Te salió un bebé con un pate en mulo Los ratillos y te quedan chiquitos los cancuros Moca que anda suelta y le gusta los sitios curos No sigan en vainas fresas, nosotros somos crudos Ah, 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 ah El bebé Ah, 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 ah El bebé Al sí, el, el Se parece para él El bebé Al sí, el, el Se parece para él Ya estoy luli, ya yo no parezco un realé, no me parezco a él por los cuartos que tengo. Tengo tantos cuartos que yo no puedo encontrarlo, y que la gente que le parla. Que yo te entro por lo, una joyería, una forretería, y yo tengo una boja que no imparece que es mía. Ahora todas las mujeres quieren ser mujeres mías, porque me llaman el refén, por la mañe mía. Al sí, 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 al sí. Y yo bajé con Pepe, tu nota de la manito, la para se siente. ¿Me entiendes? Pulidores me sacaron brillo, por eso en la calle se me pegan pines grillos. Yo bailo controlando todos los estados, y ahora yo estoy como nunca he estado. Antes yo era el rechazado, y ahora soy la fruta más cara en el mercado. En esta vuelta bajé con Pepe y la para se siente en esta vuelta. Bajé con Pepe y la para se siente en esta vuelta. Bajé con Pepe y la para se siente. Dime, dime, la para se siente. Pepe, 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 Pepe. Bajé con Pepe y la para se siente. Primero bate lo parica batea, cuando se siente, si no tiene papa, hagáme pues manito los siete papeles. De los menudo que no es con esos coches. Es con los bolsillos tuyos, tú. Ahora me vi un decendo. Los cuerdos están hechos. Nada mal hay que buscarlo. Bajé con Pepe y la para se siente. Nada mal hay que buscarlo. Bajé con Pepe y la para se siente. Yo soy un mono que a contentes de su mala. Así que comprar del valor el valor le pucsala. Yo soy un mono que a contentes de su mala. te confío en compañón que yo no mi cosa mala. Los cuartos están hechos, nada más que buscarlo. Los cuartos están hechos, nada más que buscarlo. Uno, dos, uno, dos, todo el probando sonido. El tuyo no será porque el nodo ha contenido. El huevo que pucha es este miedo venido. Pero como tú lo quieres remoltero en el vino 9-11. Llama al 9-11. Llama al 9-11 porque el loco da que tose. Uno llena al novecito retro once. Y el tenteo en la calle, el terao se rega en la voz. Los cuartos están hechos, nada más que buscarlo. Los cuartos están hechos, nada más que buscarlo. Yo soy un mono que acuérdate de su mala. Sin comprarte el valor, el valor le pusala. Yo soy un mono que acuérdate de su mala. Te confío en compañón que yo no mi cosa mala. Los cuartos están hechos, nada más que buscarlo. Los cuartos están hechos, nada más que buscarlo. Tengo tantos cuartos que no sé qué se ponga yo. Las mujeres con paquetos normales le pongo mis seis. Tengo pala para que de mí parecen baños. Que cuando no quiero dar el normal yo lo mando a ellos. Los cuartos están hechos, ya tengo mis lanza. No miro los de ellos, porque no dan de nada. Los cuartos están hechos, ya tengo mis lanza. No miro los de ellos, porque no dan de nada. Los cuartos están hechos, nada más que buscarlo. Los cuartos están hechos, nada más que buscarlo. Yo soy un mono que acuérdate de su mala. Sin comprarte el valor le pusala. Yo soy un mono que acuérdate de su mala. Confio en compañión que yo no es cosa mala. Los cuartos están hechos, nada más que buscarlo. Los cuartos están hechos, nada más que buscarlo. Tengo un mono que voy a sacar. Cengo, que baja. No se hagas. 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 Tick it up, bro Tick it up Hey, eh Tick it up, bitch Tick it up, bitch Tick it up, bitch